Música Bueno, Jusifa, ¿qué vamos a hacer? Gazpacho de cigalas con alioli de manzana. Muy bien, muy bien. Música Vamos a empezar a hacer la receta, nos dividimos el trabajo, ¿eh? Sí. Vale, pues venga, tú manzana y yo te voy a dejar lo difícil. Cortas la manzana, pones el azúcar y yo pongo las patatas para asar en el horno. ¿Te parece? Bien. Venga, pues vamos allá. Esta es la parte menos sencilla de cocinar. Nuestro alioli es dulce. Le ponemos un poquito de azúcar. Por encima la manzana. Tú coger la manzana, yo la patata y vámonos al horno. Ponemos en el horno y ya cerramos. Jusifa, ¿cómo continuamos? Empezamos a cortar... ¿Las verduras? Sí, las de Luis. Oye, ¿y las cigalas? ¿Qué te parece si llamamos a Sandra y que vaya pelando las cigalas? ¿Te parece? Sí. Sandra. Venga, pues dale las cigalas, que las vaya pelando. Bueno, vamos a hacer la presa de verduras para hacer el jugo, ¿verdad? Por un lado ya tenemos el puerro hecho. Vamos a ponerle un diente de ajo. Yo creo que con medio de cebolla será suficiente. ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Vale? Cortamos la cebolla. Mira Sandra. Mira, qué bien. Sabía yo que era buena idea traerla. Y por último vamos a ponerle media zanahoria. Ahora que hemos terminado vamos al fuego. Jusifa, ya estamos aquí. Ya estamos en los fuegos. Primero echamos las cigalas, ¿no? Sí. Vale, y después de las cigalas, vete echándolas. Añadiremos un poquito de aceite de oliva, ¿verdad? Ponemos un chorrito de aceite de oliva. Aquí sofreímos un poquito, ¿verdad? Sí. La cigala. ¿Qué vamos a añadir después de echar las cigalas? Las verduras. Las verduras. Venga pues, vete poniéndolas. Y ahora dejamos que sofríe un rato. ¿Cuál es el siguiente ingrediente? Brandy. Brandy, perfecto. Venga, un poquito de brandy. Ahí. Vamos a dejar que se evapore un poquito el alcohol. ¿Qué ponemos primero? ¿El tomate o el agua? El tomate. ¿Cuántas cucharadas? Dos. Dos cucharadas. Muy bien. Vale, y ahora que ya tenemos todos los ingredientes del jugo pochado, ¿qué añadimos? El agua. Ahora lo vamos a dejar cocinando media hora. Sí. Vale, pues media hora. Vamos a planchear las cigalas. Tenemos la sartén a temperatura. Les ponemos sal. Venga, un poquito de sal ahí. Ponemos un poquito de aceite. Ahí, un poquitín, solo para marcarlas. ¿Dónde está Sandra? El alioli de manzana. ¿El alioli de manzana? Ahora vamos a emplatar. El jugo de cigalas. Venga, pues. Ya tenemos el plato acabado. Gracias, José Luis, por esta receta. Gracias a ti por hacerla. ¿Qué receta es? ¿Cómo se llama? Gazpacholo de cigalas con patata trufada y alioli de manzana. Eso tiene que estar buenísimo, ¿no? Sí. ¿Y lo has hecho tú entero? ¿Lo sabes hacer entero? Sí. Pues quiero que me lo dejes probar algún día, ¿eh? ¿Sí? ¿Me invitarás? Sí. Muchas gracias a ti por hacer la receta. Gracias. 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 Gracias.